Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas no las gana Ya llegó el barranquillero, el que todas no las gana Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana hay un ramillete de flores Para la mujer cubana hay un ramillete de flores Y para la mexicana estas bonitas canciones Y para la mexicana estas bonitas canciones Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más Yo me quedo en La Habana y no vuelvo más